¿Qué es la leucemia mieloide aguda y cuáles son sus síntomas? La leucemia mieloide aguda ocurre cuando el cuerpo fabrica demasiados glóbulos blancos inmaduros. Aproximadamente el 20% de los niños con leucemia tienen este tipo de leucemia. Los síntomas de los estadios tempranos pueden ser similares a los de la gripe u otras enfermedades comunes. Resaltan algunos como la fiebre, dolor en los huesos, fatiga, falta de aire, palidez y hematomas frecuentes. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como Bigelpr y no te pierdas nuestras actualizaciones.